18 años de labor solidaria ha cumplido la Fundación Manos que Ayuda de Cipolletti y Noemí Bascur nos ha elegido para participar de esta noche tan especial ha decidido que en este 2014 se entreguen las distinciones honrar allí claro, estuvimos para sumar una distinción recibe Emiliano Gatti y entrega Sergio Apolio Noemí, ante todo tengo que agradecer esto de hacernos partícipe de esta distinción No, los agradecidos somos nosotros, si no hubiese sido por su colaboración la manera de difundir nuestro trabajo, muchos de los proyectos que llevamos adelante seguramente hubiese sido más difícil concretarlos El motivo de esto es los 18 años de la Fundación, ¿no es cierto? Sí, 18 años ya, que empezamos a recorrer la historia y nos cuesta creer cómo logramos tantos y tantos proyectos y algunos que ni pensábamos que éramos capaces de poder concretar ¿Pensabas que iba a haber toda esta gente hoy aquí acompañándolos? Sí, 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 porque cuando nosotros nos ganamos el respeto, la confianza, todo eso que dije, la empatía creamos fuente de empatía y cuando eso existe, cuando vos confiás en alguien es imposible que le falles y era una cita que no era para nosotros, era para los agasajados era un momento para no perdérselo La honestidad me parece que es clave acá, ¿no? porque es lo que siempre se pone en duda en este tipo de organización Sí, sí, por eso nosotros, por ahí nos dicen que mostramos todo, ¿viste? No, para mí la mejor manera de mostrar la seriedad se refleja con un documento, una foto Hoy la tecnología nos colabora muchísimo para que eso sea posible ¿El deseo, finalmente, cuál es? El deseo es que esto no termine con quien la creó, con un amigo Azur que esto trascienda ojalá mis hijos algún día tomen la batuta, ese es mi sueño de anhelo pero si no habrá otros y yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que todos tenemos que saber todo que todos tienen que ser protagonistas de esta acción que no me dejen todo a mí y porque cuando yo delego y por ejemplo para un reportaje sucedió hoy les da miedo, ¿viste? y no, hacen el trabajo mucho mejor que yo Bueno, gracias y felicitaciones por muchos años más No, gracias a vos y que disfrutes este logro Noemí, qué felicidad, ¿no? Qué felicidad la retribución de tantas cosas que has encarado en tu vida a pesar de momentos duros individualmente y apoyo familiar de tu querido hermano que anda por ahí el amigo Topo y todo el grupo de gente que te acompaña realmente lo veíamos bueno empresarios medios de comunicación como decían los locutores artistas gente común que también brinda su mano y se suma a este trabajo que has iniciado y estas cuestiones que tiene la vida ¿no? en una sociedad que vivimos tan vertiginosamente que se piensa que no me preocupa lo que pasa al vecino que suele ocurrir pero también dentro de la sociedad tenemos gente que colabora que piensa en el otro que piensa paga la redundancia tender una mano y en esto yo creo que hay mucha gente que de distintas maneras pensamos de ayudar y de colaborar y en este caso quienes somos funcionarios públicos de tránsito nada más tenemos la obligación y el deber de colaborar y ayudar y quisiéramos ayudar a muchos más pero es mucho más valeroso aquellos que como en tu caso emprenden una tarea importantísima más allá de cualquier otro tipo de retribución porque seguramente cuando ustedes lo piensan lo piensan desde el punto de partida de buscar un objetivo de decir cómo le llevo un alimento a la gente de la línea sur cómo le brindo un poquito de calor cómo le brindo un abrazo una mano tendida y esto tiene un valor realmente importantísimo y rael contanos un poco cuándo comenzó la actividad de este coro y qué tipo de coro es es un coro gospel el gospel es un estilo que nace en las iglesias afroamericanas que con el paso de los tiempos es una música que se gesta desde el dolor de los negros pero con el paso de los tiempos se convierte en una música esperanzadora una música que transmite mucha fe mucho amor una música que habla de Dios o de milagros que Dios ha hecho en la vida de las personas en Neuquén esta agrupación está desde mayo estamos ensayando son ensayos muy intensos en todos los ensayos se aprende algo nuevo así que estamos muy felices de que haya gospel en la Patagonia hoy podemos decir que hay gospel en la Patagonia ¿son coros siempre tan numerosos? los coros gospel sí este formato de choir sí es de 20 personas o más después hay un formato de singers que nosotros no lo tenemos que son de 8 o 9 personas más o menos la particularidad además es que este coro está integrado por gente de distintas localidades muy diverso sí gospel en la Patagonia hay gente de la zona de Ingeniero Huergo General no General Roca no se podrían poner las pilas Ingeniero Huergo bueno muchas ciudades de acá de la zona Neuquén Zopoleti Mañqué sí muchos ¿su primera presentación esta? esta es la segunda presentación la primera fue en una iglesia ayer en Neuquén y esta es la segunda acá en Zopoleti ¿y repercusiones? muchas buenas un placer estar acá cantando para esta fundación estamos muy contentos hay que saber de música ¿es fácil incorporarse un coro de este tipo? no no es necesario nosotros hicimos audiciones en el mes de mayo abril perdón y lo que lo que pedíamos el único requisito es que sean afinados y bueno vos viste los cantantes que hay hay buenos cantantes gracias y felicitaciones gracias un placer además de ser distinguidos disfrutar de esta buena música el primer coro gospel de la Patagonia pudimos compartirlo también con ustedes aquí en Juntos para Sumar a regreso de la pausa de Zipoleti nos vamos a Fernández Oro a ver la realidad de esta escuela que conocimos hace dos años porque tienen más proyectos por delante ¡Gracias!